Música Durante la pandemia hemos descubierto un montón de trabajos, un montón de maneras de hacer ciertos trabajos que se han modificado pero existen algunos trabajos que tienen que ver con la cercanía de las personas y eso si han cambiado de manera rotunda y contundente, sobre todo a la hora de que vos vayas a un local así que hoy en Vespertinas hablamos de trabajos de proximidad Hola Hola Taro de Vespertinas Nosotros tuvimos unos días cerrados en principio, que ahí nos manejamos con teleconsultas fue como se nos ocurrió más o menos para no distanciarnos tanto de los pacientes armamos unos kits domiciliarios también para que puedan continuar con sus tratamientos que se los hacíamos llegar a domicilio Las teleconsultas se mantienen hasta el día de hoy o sea que la primera consulta siempre es por videollamada no lo hacemos presencial como para minimizar también un poco el contacto A partir de la pandemia cambió muchísimo el flujo de gente porque obviamente la gente estaba en cuarentena inclusive tuvimos que implementar un sistema de ir nosotros directamente a la casa de que la persona elija cuatro o cinco monturas a través de una videollamada le llevábamos las monturas, se las dábamos en la puerta, se las probaba, elegía una, la traíamos, la hacíamos al lente y se lo volvíamos a llevar a la casa eso fue lo que implementamos en pleno auge de la pandemia digamos para poder seguir haciendo llegar el servicio a la gente ¿Tuviste que ir a domicilio por ejemplo? No, en realidad domicilio no hicimos por el tema también de cuidados porque está por cuidarnos nosotros y cuidar al paciente Lo que se hizo fue hicimos videos cortos de masajes descontracturantes como remodeladores también para que el paciente pudiera hacerlos en su casa Pero existen otro tipo de trabajos que son trabajos de proximidad en donde vos tenés que estar más cerca de la persona o la persona dejarte entrar a tu casa ¿Estás trabajando más o trabajando menos? Pienso en estos 60 días más o menos Mirá, en un principio sí, se trabajó menos y esto fue en el caso de nosotros por suerte lo pudimos sortear y bueno, a mediados de abril ya empezó todo como a levantar de vuelta la gente ya como que empezó a acostumbrarse a la nueva normalidad de usar los guantes, vernos con todos estos implementos pero poner la mitad de estos 60 días, 30 días fue bastante complicado, bajó ¿Vos ya estás de tapabocas? Sí, todo con la máscara, con los guantes como te contaba que ahora no los tengo puestos pero los guantes se ponen en el momento que viene el paciente y después que nosotros les abrimos los picaportes y eso recién ahí pones los guantes Al ingresar al consultorio, primero infectar zapatos, lavarse las manos les pedimos que ingresen con tapabocas y se lo van a retirar recién al ingresar al gabinete mismo que ya lo tenemos preparado Yo tengo que trabajar de guantes ya, o sea, como en contacto con pacientes se ha perdido Ya el tacto es diferente Totalmente diferente Es más, o sea, nosotros todo el tiempo que tuvimos cerradas yo tuve que estar practicando las maniobras nuevamente para poder hacerlas de guantes porque no tienen nada Muchísimo Muchísimo Cambia el tacto Exactamente Tuve que ver el tema del guante que el guante no fuera duro que no fuera frío que no tuviera ese contacto frío con la piel porque lo que hace el masaje es la calidez Entonces si yo tenía un producto que fuera frío ya no iba a lograr eso Los cambios que hemos tenido que hacer son primero que nada la higiene nuestra, ¿no? Como vendedores, el estar lavándonos las manos permanentemente entre cliente y cliente Tenemos tapabocas para darle directamente al cliente alcohol en gel a disposición y lo más complicado que es cuando el momento de probar el armazón que se lo prueban varias personas siempre, previo a que el cliente se pruebe el armazón y posterior, los higienizamos con alcohol al 70% que es lo recomendado por Salubuli Cuando llegás a una casa porque estás entrando a un lugar que capaz que en muchos casos puede pasar sos el primero en entrar a esa casa después de dos meses Pues, sí La gente hoy en día más allá de que volvimos a la nueva normalidad como dicen ahora y nosotros tratamos de mostrarles bueno, todo esto de colocarse los guantes el tema de los zapatones inclusive abrir los paquetes para que ellos vean que nosotros los traemos todos esterilizados y los realizamos dentro de la casa obviamente acostumbrarse a los guantes no es lo mismo sin el guante el trabajo Nosotros tenemos como mucha relación más allá de lo de pacientes como que se forma un vínculo con la persona y ahora es como que tenés que estar frenando hay como una distancia que es difícil realmente incluso las personas que inician ahora no te conocen la cara entonces eso es muy raro porque no saben quién está detrás de todo esto porque no te sacás ni un minuto las cosas Sí, porque sos Darth Vader Sí, realmente si nos cruzamos en la calle nadie sabe quién somos Los lentes de contacto bajó considerablemente sobre todo en la época de más explosión de la pandemia que había muy poca gente en la calle y claramente nosotros también mismos cortamos con los lentes de contacto porque al lente de contacto estás directamente encima de la persona o sea, vos le colocás al lente de contacto ¿A qué distancia? ¿A qué son 30 centímetros? 30, 40 centímetros e inclusive lo manipulás vos con tus manos y se lo colocás al paciente Entonces, en ese momento lo que tuvimos que hacer fue cortar hasta hace 20 días que después que volvimos con lo que son las pruebas del lente de contacto Lo más complicado es explicarle que hay cosas que lamentablemente tenés que hacerlas sí o sí adentro y tenés que ingresar pero digo, obviamente si ellos te piden servicio explicándoles, mostrándoles como te explicaba recién ellos llegan a aceptar Si bien claramente se reduzca un poco el trabajo esperábamos que fuera más significativo y no sucedió Hay interés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!